La extremidad posterior del caballo Los miembros posteriores del caballo funcionan principalmente como propulsores mediante la energía, flexión y extensión de sus articulaciones que obran como poderosos palancas, siendo su función de sostén no tan perfecta como la de los miembros anteriores. La extremidad posterior del caballo Tiene una participación importante en la formación de la articulación de la rodilla de modo que de su lado proximal está particularmente desarrollado. Todo el peso del cuerpo es sobrellevado exclusivamente sobre esto. La extremidad posterior de la vaca Soportan en parte el peso del tronco y son utilizados básicamente para la locomoción y estos terminan en pezuñas. Necesitan que la articulación tenga un cierto grado de flexibilidad. El impulso generado por el miembro posterior puede transmitirse al tronco por eso tiene que ser rígida para que se mueva todo el tronco. La extremidad posterior del rinoceronte Los rinocerontes tienen tres dedos en cada extremidad, parcialmente envueltos en cascos. La extremidad es relativamente corta y su principal función es la locomoción. El pie humano El pie es protagonista principal en movimientos tan importantes como la locomoción. Otra función de esta estructura en combinación van a ser fundamentalmente para amortiguar y dar estabilidad en las distintas fases de la marcha. El cráneo de león La función más destacable de esta estructura es proteger el encéfalo y otras estructuras del sistema nervioso central con disrupción de la médula. También puede dar la forma a los cráneo de campeños. Función Proteger el encéfalo y estructuras del sistema nervioso central. Escríbete de base para músculos faciales que permiten la escápula de intercambiación. En los animales con extremidades largas, la escápula tiende a ser más pronunciada pero no tan larga. Su función principal es crear el cinturón escápula de cerro de forma triangular con características de la tuberosidad de la espina que es muy prominente. Su función es formar el cinturón escapular o espalda. Aquí es incompleto ya que carece de clavícula. Otra de sus funciones es unir los miembros anteriores con el tórax. Sirve para darle estabilidad al hombro. Se articula con el húmero para formar parte de la locomoción del animal. Y su característica es presentar procesos amacus y su trámula. Escríbete de tigre. Su función es unir los miembros anteriores al tórax y formar el cinturón escapular. Escapula de quino. Es un hueso plano y largo cuya exposición es triangular y carece de acrómido. Este se articula con la cabeza del húmero formando la articulación sinovial escapulumeral. Y proporciona movimientos de flexión, extensión, abducción y de caballón. Se divide en ilion, ischion y pubis. Se encarga de dar soporte y fuerza a los miembros posteriores así como las patas. Ya que se hace una articulación con la cabeza del húmero. Mitad de pelvis de elefante. El elefante cuenta con una pelvis casi vertical y muy expandida. Sus órganos genitales, en los casos de los machos, están por dentro del cuerpo y en caso de las hembras están en el exterior. Embrión de conejo. Un embrión es el organismo que a partir de la fecundación comienza a desarrollarse. Es decir, se alimenta por medio de la madre en tres periodos de alimentación. Autotrofa, que es la forma de alimentación que se encuentra en el avance del cigoto a lo largo de la trompa de falopio. Mistotrofo, que es cuando ya se dio la diferenciación celular y se da por medio de difusión de los productos de la mucosa uterina. Y finalmente, hemotrofo. Que es cuando ha alcanzado mayor volumen que las instancias que penetran en su interior y también por medio de la sangre. Que es la encargada de llevar a todas las demás células los elementos necesarios para el metabolismo. La pelvis o miembros pelvianos de las aves sirven para la locomoción y la flexibilidad del hueso coxal. Ayuda a interpretar la edad del animal, al igual que otras especies, consta de los tres huesos que forman el hueso coxal. Y león, radios y peles. El radio junto con la ulna sirve para la inserción de los músculos que permiten mover el miembro anterior. Constituyen el esqueleto del antebrazo. Están articulados por el carpo que funciona como una rodilla, aunque es estructuralmente equivalente a la unión humana. El fémur es el hueso más fuerte de los huesos largos. Participa en la cinemática del cuerpo. Además tiene a su cargo importantes funciones de sostén y carga. Los delfinidos o delfinodados, llamados delfinos. Los delfines oceánicos pertenecen a la familia de los etesos odontocetos. Miden entre 2 y 9 metros de largo con un cuerpo coxiforme y la cabeza con el hocico alargado y un solo espiráculo. Estos animales son carnívoros estrictos. En la anatomía del delfín, el cuerpo coxiforme está adaptado para nadar a alta velocidad. La aleta de la cola, llamada caudal, se utiliza para propulsión, mientras que las aletas pectorales son usadas para el control direccional del nado. Al igual que los odontocetos, en la cabeza poseen un melón, que es un órgano esférico que utilizan para la ecolocalización. Los delfines son importantes en el ecosistema porque son depredadores superiores y controlan las poblaciones de peces y calamares y mantienen un equilibrio dentro de las aguas. Pantera tigris Una de las 4 especies de la subfamilia de los panteridos. Esta especie se encuentra en la India, Bangladesh, Bhutan, Birmania y Nepal. Acaba de mencionar que es una especie en peligro de extinción. En estado salvaje, los tigres machos tienen un peso que oscila entre los 100 y los 300 kilos y una longitud entre los 200 y 380 centímetros. La importancia de los tigres es que son cazadores primarios y ayudan a controlar la población de los ungulados que son sus presas. También pueden comer peces, monos y pavos. Los leones marinos comparten ciertas características con las focas, pero los primeros poseen medios externos, su piel es gruesa, pelada.